Les voy a contar la historia de mi boda, que aunque sí fue un poco ajetreada, me enseñó muchas cosas. Mi boda fue en Michoacán, México. Para ser exactos, el rancho donde me casé estaba cerca de Janitzio, Michoacán. Se llama Heriberto Jara. A Heriberto Jara llegamos tres meses antes de la boda. Cuando nosotros llegamos a México, lo único que sabíamos era que nos íbamos a casar en julio y todos los demás detalles no estaban preparados. Así que eso significaba que en tres cortos meses nosotros teníamos que arreglar todo lo de la banda, el mariachi, detalles del vestido, el escenario y detalles de la boda. Pero gracias a Dios, todo terminamos bien. Una semana antes de la boda, empezaron a llegar todos los familiares. Empezaron a llegar familiares míos y familiares de mi esposo. Y como Heriberto Jara era un rancho, no había hoteles ni hospedajes donde se podía quedar la gente ni la familia. Así que tuvimos que pedirle a todos los vecinos que nos dieran un hospedaje para mi familia. La boda empezó muy bien. Pero obviamente, como en todas las cosas que uno tiene ya ordenado todo, muchos detalles salieron mal. El día de la boda fue un día muy agradable. O así empezó, más bien. Era un día que de hecho estaba un poco caliente y muy soleado. En la iglesia fue un día muy agradable. Nos tomamos muchas fotos. Y casi todas las personas se tomaron fotos con nosotros en la iglesia. Del camino de la iglesia a donde iba a ser la boda, era un camino como de 15-20 minutos en carro. Y en esos 20 minutos cambió totalmente el paisaje. El cielo se empezó a poner negro. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no iba a ser un muy buen día para nadie. Lo que nunca nos imaginamos es que empezó a granizar. Y fue un granizo tan fuerte que se puso muy fría la boda. Se puso tan fuerte que mi abuela se tuvo que ir a dormir pronto porque no aguantó el frío. Y muchos de los invitados hicieron lo mismo. Pero por milagro de Dios, la fiesta siguió. Fue una boda normal. Hubo ramo. Y hasta el muertito. La noche terminó cuando mi esposo se subió a cantar al escenario El Tarasco.